Música Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en nuestro curso de aplicación práctica con ASP.NET MySQL y lenguaje de programación C Sharp que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en nuestro proyecto ya habíamos creado lo que era nuestra tabla de piezas y teléfonos además de nuestra base de datos que se llama Tienda Telf en el Navicat Premium Ok, entonces vamos a crear nuestras tres últimas tablas y a crear la Master Page de este Visual Studio 2012 entonces vamos a crear acá una nueva tabla que vamos a llamar usuarios debe tener su ID, obviamente, el tipo es entero, aquí lo tengo le quitamos que no permita nulos y le ponemos Primary Key con Auto Increment Ok, entonces de aquí pasamos al próximo campo que sería nombre, varchar 30 Pasamos luego a su login, varchar 30, su password, varchar, aquí en este caso vamos a colocar 32 ok, ya vamos a ver por qué en el transcurrir del curso, luego fecha registro que lo hemos colocado en los demás en las demás tablas que hemos realizado y como bien sabe de tipo timestamp entonces aquí tenemos nuestra otra tabla que se llamaría usuarios perfecto, cerramos y aquí tenemos usuarios ahora nos vamos a crear una tabla que vamos a llamar configuración config, podemos llamarla ID, tipo entero le quitamos el allow null, primary key, auto increment bajamos aquí vamos con título podemos llamarlo así barchar 20 vamos a colocar acá en esta tabla de config el crédito y en cuantas cuotas se puede llevar el teléfono no vamos a colocarle crédito double y vamos a colocar 10 dos decimales por último fecha registro timestamp perfecto guardamos como dijimos que le vamos a llamar config 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 ok y ya las tenemos listas vamos a quitarle estas permitir nulo creo que a usuarios se lo dejé a ver déjame ver aquí la estructura ok eso es guardamos ahora sí esto es para forzar que todos los campos estén ingresados vamos ahora a lo que será nuestra tabla de páginas id int quitamos el allow null primary key auto increment bajamos voy a colocarle aquí el nombre de la página barchar 30 bajamos contenido va a ser tipo texto quitamos el allow null null y por último fecha registro que es de tipo timestamp muy bien guardamos esta tabla como páginas entonces esto es a grosso modo lo que queríamos tener en nuestra base de datos tienda tel tienda de teléfonos ok tenemos config páginas piezas teléfonos y usuarios ok entonces teniendo ya esto listo vamos a pasar a visual studio y vamos a crearnos acá en nuestro proyecto vamos a añadir un nuevo elemento agregar un nuevo elemento y en este caso va a ser una página maestra una master page ok esta master page la vamos a llamar plantilla punto master ok aquí tenemos entonces nuestra master page la tenemos como bien sabes en el visual studio 2010 teníamos todavía el formato o no estaba implementado el formato html5 ya en este visual studio 2012 si y aquí tenemos entonces nuestra plantilla con la que vamos a comenzar a trabajar en el video número 4 de este curso te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces un saludo